La, 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 la Mirándote a los ojos te lo digo Que las llamas de la esperanza nunca se apagarán Pasa el tiempo y cada día más te extraño Y aunque exista la distancia no nos podrá separar Te echo de menos, hay que esperar un poco más Ganar de la adversidad para así podernos encontrar Andimo colombianos, debemos estar unidos Debemos estar en casa hasta que termine la tempestad Quédate en casa, hazlo por todos los que amas Cuidemos a los abuelos que se nos pueden enfermar La fuerza de una nación Somos tú y yo Luchando por la misma situación Con la mano en el corazón La fuerza de una nación Somos tú y yo Luchando por la misma situación Con la mano en el corazón Es tiempo de estar todos unidos La solidaridad en nuestra patria Cada día late más En estos momentos están cuidando los pacientes Los doctores son valientes al afrontar la enfermedad Quédate en casa, es hora de actuar El virus a acabar Somos todos hermanos, en esto estamos unidos Y esa es la señal Es tiempo de esperanza, es algo temporal Y en un cerrar de ojos esto se va a terminar La fuerza de una nación, somos tú y yo Luchando por la misma situación, con la mano en el corazón La fuerza de una nación, somos tú y yo Luchando por la misma situación, con la mano en el corazón Con la mano en el corazón San Andrés Island Fuerza Aérea Colombiana Es de 105 La fuerza de una nación, somos tú y yo Luchando por la misma situación, con la mano en el corazón